¡Ey! ¿Qué pasa con el coche? Estoy aquí en Mario, Paper Mario y Paper Mario, Paper Mario, vamos para allá Estamos ya en el castillo de picho, o bueno, en las ruinas del castillo de picho, más que nada ¡Oh no! ¡El coche de Luigi! ¿Qué es eso de ahí? ¿Ahora se ha despedido el castillo cuando lo robó mi hermano? ¡Qué peligro! ¡No, Luigi! ¿Qué te ha pasado? Examinar Parece muy pesado, no creo que vamos a moverlo nosotros solos ¿Are you seguro about eso? ¿Eh? 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 Parece que no, no podemos Supuestamente tenemos que buscar a Luigi Esperad un momentito, esto es una zona especial Eh, no, también cuenta como la Villa Toad Ok, ¿por qué se puede ir? No debería haber hecho eso No debería haber hecho eso Ahí está la gorra de Luigi Si me dejas volver, volveré Gracias Aunque no sé por qué tiene que, no sé qué necesidad hay ¿De qué tarde tanto? Es como, what the fuck ¿Por qué tiene que ser una pantalla de carga tan larga? Tanto te cuesta cargar esa zonita, tío Ya, hello, por favor ¿Y esto de aquí? Aquí no hay nada, ¿no? No, nada, nada ¿No puedo pagar esta piedra? Nada Esto es para un bloque, tío Para un cochino bloque Pues nada Vamos a ver Ojo Dineros Sí, dineros Está un poco hecho caca, eh La han espiazado bien, bien, bien Madre mía Sí, estoy viendo la gorra de Luigi Ahora voy, estoy intentando investigar a ver si hay algo Pero no tiene mucha pinta de que hayan cosas por ahora ¡Oh, no! La gorra de tu hermano Mmm, en la parte de dentro Ahí le ha escrito Luigi con una letra muy pequeña ¿Desde cuándo Luigi es tan puntillosa? ¿Dónde está Mario? ¡Socorro! Anda, jura Ya que acabo de oír la gorra hablando con la voz de Luigi Y pedí ayuda Estoy... No sé dónde Entre dimensiones y todo plegado Que alguien me ayude Otra vez su voz ¿Recuerdas cuando estuve atrapada entre dimensiones? Parece una situación parecida Pero no puede ser Eh... Pobre Luigi Un aseo destino Se ha sentido sobre él Por culpa de mi hermano Si no te importa Me gustaría quédame con la gorra de tu hermano Para recordarlo Es una látima Pero no podemos venirnos abajo Luigi está... Este tesoro que no sé... Este tesoro Que es tu gorra Siempre nos acompaña ¡Hola, tío! ¡Pobre Luigi! ¡Hola! Nos vamos a ayudar El pobre Luigi Toma Gracias por el competir No me ignoréis ¿Os vais, Mario? ¡No, hombre, no! ¿Cómo voy a abandonar...? A ver, pensaba que había que avanzar por ahí No quiero abandonar a Luigi Pero no sé qué tengo que hacer para salvarte, Luigi Estás bien, Luigi Estás bien ¿Estás aquí, Luigi? ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Luigi, hermanito! Su hermano, Luigi ¿Dónde estás? No me ignoréis ¿Os vais, Mario? Que no, Mario Que no quiero... Digo, que no, Luigi Que no me quiero ir Pero que estoy buscando No encuentro nada Seguro que lo tengo delante Y estoy seguísimo Ah, no Que si me dejaba avanzar Tengo que buscar por aquí Se ve que lo hice al rato No quiero abandonar a Luigi Nadie quiere abandonarlo No me ignoréis ¿Os vais, Mario? No, hombre, no Hombre, no No me voy a sentir mal, Luigi ¿Esto es por tu bien? No, de hecho no Pobrecito A ver, un momentito ¿Dónde está Luigi? Oye, ¿en serio? ¿Cómo rescatamos a Luigi? ¿Olivia? No me ignoréis ¿Os vais, Mario? ¿Olivia? ¿En serio, tía? En serio Es que esta persona Ya está dando por muerta, Luigi Por muerto Por muerto No por muerta Está dando por muerto A Luigi ¿Por qué? Pobrecito Aquí no hay nada A ver El Luigi está por aquí ¿Dónde? Ni idea Porque estoy Estoy más sosiego Y no lo veo Te lo juro, eh Estoy cieguísimo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada ¿Tú? Tal vez es que estoy atascado De verdad, eh Sí, muy bien He roto un par de ladrillos ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Madre mía! ¿Qué hago yo para salvar? ¿Para salvar a Luigi? ¡Hostia! ¡Hostia! Por aquí No sé Te lo juro ¿Dónde está Luigi? ¿Bro? ¿Loco? ¿Dónde está el pobre ¿Dónde está el pobre Luigi? ¿Qué hacemos ahora Para salvar al pobre Luigi? No, hombre No Pobrecito No Luigi No Espérate Ay Vale Perdón Vamos a ver Luigi ¿Dónde está? Luigi Es mi otro ladrillo roto Luigi Espérate ¿Puedo subir por aquí? Anda, mira Sí ¿Puedo romper este jarrón? Toma, tonto Uy ¡Joder, tío! Joder Era lo único Lo único que no había roto Lo único que no había roto Venga Vamos a sacar a Luigi 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 Querido hermano ¡Ah! Hola, Luigi ¿Estoy a salvo? Qué raro me siento Toma Toma ¡Como nuevo! Luigi Esto ya es otra cosa Qué alegre verte sano y salvo Tenía una fe inquebrantable en que te contraíamos ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ya lo dabas por muerto! Sí, Olivia Mucho gusto Tu hermano me está llorando con un asunto Yo también estuve atrapado en tres dimensiones en su día Pero... ¿Y tú cómo has acabado así? Bueno, fue un Saigoi Quien me metió ahí dentro Pero la verdad es que era muy Raro Grueso Anguloso Antes de que pudiera darme cuenta Me había plegado y metido en esta pared Y dijo que luego volvería por mí Tiene que haber sido terrible Pero al menos no llegó a convertirte en uno de sus secuaces plegados En uno de esos Además, tengo una buena noticia Tu gorra también ha sobrevivido ¿Mi gorra? ¿Pero qué le ha pasado al castillo? ¿Dónde está la princesa? ¡Pincha! Esperaba verte más contento por haber recuperado tu gorra Mira, mi hermano robó el castillo Y también se ha llevado a la princesa Nos hemos propuesto seguirlo para detenerlo Por eso el camino es largo Y la serpentina nos corta en el paso Ah, claro Justamente estaba buscando la llave del castillo ¿Recuerdas que no se quedamos encerrados, hermano? A ver si se me va al saldo cuando estoy en apuro Así que esta vez Quiero ser yo quien resolviese el problema Estoy muy contento de haber recuperado mi gorra Pero aún tengo que encontrar esa llave ¡Allá voy! ¡No, Luigi! ¡No te vayas! ¿Pero qué llave? ¡Si no hay castillo! ¡Ánimo, buena suerte, Luigi! Y luego volveremos a vernos ¿En serio? Casi se me olvida la gorra Ahí está, el buen Luigi Bueno, pues ya podemos estar tranquilos Tu hermano se encuentra perfectamente ¿Sí? Es algo bueno Porque Luigi Luigi es buena gente Ahora podemos seguir buscando el castillo de Pich Empecemos localizando pistas por esta zona ¿Quiere que busque pistas por esta zona? ¡Uh! Mucho me estás pidiendo tú, eh Mucho me estás pidiendo tú, majo Vale Déjame Vale, vamos a salir fuera Que posiblemente Luigi se haya sido al coche Y si no, a lo mejor le ayudamos nosotros a quitarlo Luigi ¿Aquí está el coche? Sí Efectivamente Anda, alguien ha despejado el camino Seguro que ha sido Luigi Ojalá mi hermano fuese tan amable como el tuyo Si es que Luigi Da el tema que sea un caguetá Da el tema que el pobre Luigi sea un caguetá Vamos para allá Clon Guardando Vamos para allá Fiam, gente Fiam Madre mía Ahora sí, creo que hemos estado con el castillo Ahí lo tenemos Pero ya se puede decir Que vamos a trasparse a esas serpentinas Pueden parecer endebles Pero como son mis hermanos Seguro que las ha fabricado con doble o triple capa Además parece que salen de distintos lugares Tendremos que recorrer todo el mundo para deshacer ese lío Tiene mucha pinta Y más esas son las tuberías del museo Para viajar a los mundos rápidamente O al menos eso creo Sigamos un rato A ver hacia dónde nos lleva Vale Liberemos el castillo de Peach Y salvemos el mundo de Paper Mario Otra vez Que la verdad que siempre este mundo Cada vez que hay un juego nuevo Pues cambia Que alguien me ayude Es un gumba Estoy perdido en algo como un espacio interdimensional Eso sonó como si no estuviese en la misma situación De la que me encontraste Tendríamos que echarle una mano Alá Pues es un gumba, míralo ¿Qué? ¿Qué tonto? ¿Qué? Toma Toma el 3D dimensional Tonto Nah, no creo que sea Lo sí No lo sé Pero da igual Le partimos la cabeza Porque hay que partírselo Ataque sorpresa Yo te lo esperaba, eh Pijín Jejea Momento Vale Que sinvergüenza Cómo se han alineado así Para... Para joder, eh Para joder Para dar asco Hostia Clonk 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 Bonificaciones Bueno Pues hace un combate rapidito Dineros El dinero siempre es importante Ah, pues era Vaya, pues parece que sí que hacía falta No era opcional Bien Ok Ah, lo pillé Ah, bueno, sí La verdad es que sí Perdón, 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 perdón Ahora sí Eh, eh Joder Ahí Hola, bomba Muchísimas gracias Menos mal Ahora puedo volver a mi tienda En Villatot Oh No sé, los clientes No sé En el fondo En la sedad Lo tengo mía A pesar de Tengo armas Y objetos De los más útiles Oh no Pero qué le ha pasado Al puente Y ahora como vuelvo A mi tienda 100% de los Todos ha rescatado Ojo A ver Esto ya está hecho Está rescatado Si solo queda Un agujero Muchos tesoros En miniatura Y bloques Y bloques misterios Golpeados Aquí, hombre Yo, yo te ayudo Oh Casi pervertilo Pero lo has arreglado Mil gracias Siento la necesidad compulsiva De ir yo mismo A la tienda Antes quiero darte una muestra A mi producto Como agradecimiento Ojo Además de lo que este No sé si he abierto He dejado abierto el gaso A los hudes Bueno, ya que estamos aquí Yo pensaba que no volveríamos Por aquí Pero ya que estamos aquí Hombre Un tot Me la cuente Ok Aunque sirve para ver Me encanta el agua Mi psicología dice Que es una patología Mi psicóloga dice Que es una patología Pues sí La verdad que no creo Que eso sea muy sano, eh Llámame loco Vale Vamos a ir a La tienda Y al museo Vamos a ver la tienda Y el museo Eh ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Por qué? ¿Dónde se pone que me estoy yendo yo? Hombre Si es por aquí Vale Está en la tienda Hola Te acuerdas de mí Si me sacaste de aquel vasito Y me ayudaste a superar mi ansiedad Ahora solo trabajo 18 horas Trabajo 18 horas al día Y no por eso ha caído La calidad De hacerme objetos Que pásate a verlos cuando quieras Solo trabajo 18 horas al día La madre que lo parió Vamos a ir mejor aquí primero Tengo interés Uy, esos zapaticos Muy buenas ¿Qué se te ofrece? No tengo reparos en rascar No tengas reparos en rascarte por sí ¿De acuerdo? Reforzar cometas para proteger tus pies De púas y pinchos Lanza polas de fuego Al revarse la fila Socorrer objetos Curar, curar, curar Pack de ahorro De media docena de champiñones ¡Qué jugoso! Esto me parece muy jugoso Hoy voy a comprarme uno ¿Vale? ¿Vale? Me gusta eso del pack de ahorro Tienes 11 champiñones Efectivamente Vamos a comprar un pack de ahorro De estos también Por si acaso Por ahora lo que nos sobra Es dinero Y esto de las boticas Me intriga ¿Vale? 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 Si le das demasiado uso Se pueden romper Procúralo entonces Más demasiado con ellas En el fraude de la batalla A ver No sé si hasta pronto Un momentito Ah, tendrá que ser dentro del combate Vale, un momentito Quiero comprarme Quiero comprarme más Quiero comprarme tres Por si acaso Hay que ir Hay que Hay que prevenir, hombre Bien Vale, en el menú En el menú Espera ¿Que habrá donde? ¿Que habrá donde? Ah, perdón Que le he dado al menú a Olivia Vale 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 Bien Bien Ya lo tenemos Eh, eh La gracia que me compra tres Pero no sabía Que se colocaban así Que podía colocar tres justo Pues bien No me parece mal Aquí no hay nada más, ¿no? Pues vámonos Por aquí Vámonos al museo A ver que hay en el museo A ver que hay algo guapillo En el museo O puede que no Quien sabe Vamos a ver el museo Ahí todavía queda un goomba arriba, eh Ahí no sé cómo subir Todavía no me han dado Nada para subir ahí Tendremos que seguir avanzando En la historia Vale, aquí está el señor del museo Oh Mario, bienvenido Es tu primera visita al museo Champiñón Te explico cómo funciona esta institución Básicamente recogemos el objeto Y el elemento Con tu aventura Y nos exponemos aquí Es lo que hacía ¿Es este el primer juego de Paper Mario Con un museo? A mí me gustan mucho Los juegos con museos de enemigos, eh Porque se ve ahí los enemigos El último que recuerdo De jugar súper viejo Es el El Yoshi Island de la DS Me gustaba mucho Ver el museo de enemigos ¿Por qué? No sé, estaba gracioso Ahí veía a todos los enemigos Ahí así Haciendo nada Encerrado Sufriendo Es lo que se merecían Hablando de cosas excepcionales Andamos un poco de casos de piezas Para exponer Pero tenemos una Esta que es espectacular Se trata del supermarino La legendaria nave Nave del No menos legendario Capitán Soad Ok Y por último Voy a decir que sería un honor Poder recibir cualquier trofeo Que cueste durante tu aventura Así Las mini Las mini Los objetitos esos especiales ¿No? Seguro que en ningún otro museo Con traerse una voz Por el coste mismo Como el nuestro Pues eso Ahora es todo lo tuyo Suerte en tu aventura Mario A ver ¿Puedo darte algo? Ah Vale Tenemos que entrar nosotros manualmente Vamos a mirar un poquitito ¿Vale? Pero solo un poquito ¿Esto qué es? Abrir ¿No se ha mirado un poquito Cada sitio? ¿Cómo funciona esto? Toma un museo de detalle Manda que se debe contar Con una buena colección de pinturas Puntos Toad Muy fácil Basta con que recates A todas en apuros Si quieres saber Cuántos puntos acumulados Consulta la sesión Información en el menú del juego Eh Momentito Perdón Le he dado Ay Simple le doy a la X Porque estoy acostumbrado En el Pokémon Que la X Era el botón de De Puntos Toad Tengo que ser 13 Pero antes de gastarlos Aquí vamos a ver Si podemos gastarlos En otro sitio Más bonito ¿Vale? Llevamos 13 Toad rescatados Es eso No los puntos Toad Hemos rescatado Solo 13 Puede ser Que puede ser Perfectamente ¿Esto qué? Examinar Se trata de una porción Que nunca has visto Se trata de una colección De todas plegadas Ah, vale, 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 vale Claro El Taz El Taz Cigarra Y el Taz Tortilla Tío Están ahí El Taz Cigarra Y el Taz Tortilla Vale Estos son Los tesoros En miniatura Interesante Nos ha pasado una vez Y por eso En el museo Champiñón Hacemos Querer La vida Más fácil Con los tesoros En miniatura De forma Totalmente Gratuita Nos vamos A desbloquear Más ¿Cómo? Ah, hay que Vale Ubicación Bosque De los murmullos Es que es verdad Es que este No lo tengo Tendría que volver Al bosque de los murmullos En algún momento ¿No? Museo de enemigos Este es el que más Me interesa realmente Precioso Vale, la verdad Que no hemos visto Mucha variedad de enemigos Pero Está guapo El de la música Me da pereza Porque Música solo Vamos a desbloquear Un cuadro Un cuadrito ¿Vale? O dos Creo que puedo desbloquear Hasta dos O puedo desbloquear Hasta tres De los pequeños Vamos para allá Espérate Que he hecho Perdón Vale Vamos a desbloquear De estos Oh, desbloqueamos Dos gordos Vamos a desbloquear Los dos gordos Que eso se apuntó Para lograr La imagen Sí Oh, qué bonito Imágenes del castillo Ah, pues vamos a desbloquear Justo Los tres primeros Oh Bueno, vamos a salir de aventura Ya está Vamos a mirar el museo Así ya No nos quedamos No nos quedamos Con la curiosidad De ¿Qué habrá en el museo? Vamos para allá Dale, dale, dale Pimpa, pimpa, pimpa Vámonos de aventuras Yo pienso que en el bosque Vamos a morbo Habrá que volver algún día Algún día habrá que volver Por nadie sé Hay que volver en algún momento Esa casa decía Que no me dejaba en data Que no volviese su dueño Su dueño puede que haya vuelto Puede que no haya vuelto Pero realmente me faltan Me faltan cosas por rescatar Me faltan muchas cosas Aquí tú has rescatado Tesoros en miniatura Bloques golpeados Yo creo que todavía hay zonas Que no he podido explorar, eh Que todavía no me han permitido A lo mejor volveremos En algún momento Por la historia Bueno, justo que volví yo manualmente Cuando me bloquee Algunas especies de cosas especial Bueno Da igual Vámonos de aventuras Hostia Que hay que Hay que darse de hostias Con secuaces plegados Joder Venga, vamos para allá Toma, hostia Muere Poner flor Vámonos ¿Qué aventuras nos prepararán? Chan, 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 chan Nueva zona Camino de la primavera A reparar bujeros Hostia Venga, dale, dale, dale Ahí estoy viendo un toad, eh Madre mía Me estoy quedando seco Aquí hay un toad, ¿verdad? Pobrecito Han pasado tanto tiempo Con un detalle Que me he vuelto verde Un momento No puede ser O igual sí Fue lo que le pasó a Luis Perdón, creo que ha sido Una pregunta muy personal No hace falta que contestes ¡Qué leche! Voy a comprarme Un gorro Voy a comprarme un gorro verde Y a dejarme bigote Empezar a practicar ya mismo Vario, pulsar para abrir el menú Desde aquí puedes equipar almas Usar objetos Y comprobar muchas cosas Mamma mía ¿Qué tal lo he hecho? Hola Oh, qué rico Confetti Por un momento te juro Que me da la sensación De que me estaba siguiendo Me he rayado Digo, ¿dónde vas, eh? ¿Dónde vas, muchachos? ¿Dónde vas, eh? ¿Pero tú qué te crees? Poco te flipes Con eso de creerte, Luigi, eh Poco te flipes No me parece que te peguen Un martillazo ¿Qué llenura más grande? ¿Hay un copa normal? Creo que es más bonito Me siento algo mejor Con solo mirar Los colores de hierba Y las flores El sol en el cielo azul Brillando De hecho, es como si hubiese Llegado a la primavera De pronto me apetece de pararme A ver las flores Ah, no ¿Qué cabeza la mía? Perdona, Mario Estaba tan bonito Por un momento olvidado De las serpentinas y demás No pasa nada, hombre Siempre puede pasar Vaya, hombre No, tenía que... No puede ser Me va a ca... ¿Por qué soy tan pato? Eso Siempre acabo cayéndome En los agujeros Esto horrible Venga Dame, 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 dame Vamos a pillar un poco De confeti Uy Y ese... ¡Ojo! Tu casa Ala, cuántos... ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tú has doblado? Estaba haciendo un picnic Cuando me plegaron Sin medir... Sin medir palabras Gracias por salvarme ¿Vale? Ahora... Ahora te salvo A ti también Me he perdido el picnic Y se enfada Ahí estoy viendo una cueva Bueno, seguro que queda Algo de fruta para comer Vale, ya si me permites ¡No me ha permitido! No me ha permitido Iba a decir Si me permites Te pegaré una hostia Pero no me ha permitido Vale Alínealos bien Vale Ya está ¡Oh! No las voy a usar Esto es supuestamente Solo para protegerme Los pies, ¿no? Pues ya está ¿Cómo que muy bien? ¿Tan mal lo he hecho? A ver ¡Para, para, para! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cagada! ¿Tú por qué? ¿Por qué hasta... ¿Por qué aunque le dé Con el golpe más flojo? Cosa mía Los enemigos aquí siempre Mueren de igual Lo que hagas Te lo juro, ¿eh? No me aplasten Me gusto así como estoy A que parece Que tengo superpoderes ¿En serio? ¿Hola? ¿Todo mal? Pero ¿Cuál es tu problema, muchachos? ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Floro gratis! Romper piedra ¿Por qué se ve aquí la sombra? ¿Significa que hay un bloque oculto? ¿O le puedo dar golpe? Eh... Ni me lo había imaginado Te lo juro Espero que lo pensara Que soy un mapa del tesoro O algún misterioso pergamino Es clave Ok ¿Hay algún agujero de esos por aquí? No tiene pinta Pues entonces aquí Tiene que haber otro, ¿no? Vale Dame, 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 dame Dinero, dinero Oh, ya no hay agujero Esa mariposa es un toad Me he vuelto a caer por el agujero, tío Me van a... Es que al final Me van a... Me van a... Me están haciendo más daño Los agujeros Que los puñeteros enemigos, tío Esto es muy triste De verdad Como soy todo un patoso Oh, vaya Dame Give me, give me Give me Give me Give me Vale Casi me caigo en este también De verdad, eh De verdad que soy... ¡Pah! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Flipado Que era un flipado Toma Yo... ¿Qué quieres que te diga? Los enemigos me están pareciendo muy fáciles ¿Pero serás? Espérate, espérate Vale ¿Por qué esos dos están cabreados Pero los dos atrás no? ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que tus pies te púas y pinchos Eso será mejor Para pinchones O para... Que esto va a parecer en otros juegos, eh Para Goombas Que para que no les pisas en la cabeza Llevaban cascos con pincho A ver, normalmente se les mata con martillo Pero ¿y si están en línea? Pues no pueden matar con el martillo Pues los mata con los zapatos Los zapatos reforzados Yo qué sé Yo pensaba que las armas serían más espectaculares Es decir, pensaba que serían Cosas permanentes que podían desbloquear en la historia Pero no, son temporales Aunque bueno, realmente no Realmente no tiene por qué ser permanente En los juegos anteriores Sí que habían distintas variedades de armas ¿No? De equipamientos Y eran distintos Y eran limitados Como por ejemplo Me acuerdo de la saltufla Que era una pantufla Que saltaba y no me acuerdo Tiene algo especial Pero ahora mismo no me acuerdo de qué La verdad Estaba feliz Me conformo con venerar las manetas Tú no serás muy tonto, ¿no? Eh... Eso no... Eso agujero no llevo ¿Qué hago yo ahora? Ah, vale, ya está Ah, lo sabía Sabía que pasaría alguien A golpearlo todo con un martillo Menos mal que has llegado Sí, ¿verdad? Algo así Lo sabía perfectamente Que llegaría alguien con un martillo A golpear para salvarte Un clásico, la verdad Vale, un momentito Necesitamos confeti Vamos a partir de la cara Este bomba Para conseguir más confeti Ven aquí Muchacho, que vengas Hostia Que es que no te enteras Te están hablando y no te enteras Estás distraído Toma Venga Eh, ¿y eso es el game De donde ha salido? Eh... Hostia Ya acabo yo Eh... Oye Que esto no se puede alinear Creo que algo he hecho mal, ¿eh? Voy a alinear por lo menos A este Creo que algo he hecho mal, ¿eh? Algo he tenido que hacer mal Sí o sí Para que pase eso No pasa nada La vida es dura Vale, sí, muy bien Es mejor que genial Ya lo tengo claro Vale ¿No tienes algún objeto, Mario? No, hombre, no Todavía no ¿Qué ha pasado? Me lo he perdido Pasa de gracia A ver ¿Cómo han sobrevivido La primera vez que me he pasado esto? ¡Oh! 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 Me han pillado por sorpresa ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy seguro Que él lo sea alineado mal, ¿eh? A ver, es obvio Porque estaba mal ordenado Pero digo que algo Tengo que hacer para alinearlo Estás mal Turno de Mario Pink 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 No te contengan, Mario Bueno, que de eso es que Que cuando vi lo de la graa Dije ¿Y esto para qué? Pues eran para los combats Digo, para los toads Ya está No hay más vuelta de hoja Eran para los toads Es curioso Pero no me ha dejado Pedirles ayuda Este combate, ¿eh? Me hubiese venido bien, la verdad No hay ningún toad aquí No Vale No pasa nada Estoy viendo ahí A un toad cygne Hola Mario No sabía que tú también serías El asociador de la papel elementa De Palo elemental De La verdad Había de resolver Tortula Matías y solucionar tus problemas ¿Cómo? ¡Emergencia! Ok Tenemos una emergencia De las gordas Calma, tranquilo Primero dime qué tipo de emergencia O no podría ayudarte Una emergencia del peor tipo Una emergencia del peor tipo Ok, ok Vamos a Aunque sea una broma Siempre he querido vivir Una situación de emergencia Eso Y ese sitio promete Acerquémonos a ver qué pasa Espérate un momentito A comernos un champiñón Por si acaso ¡Hala! ¡Qué cura! No me imagina que me curase full vida No, no, no ¡Ajá! ¡Jeje! ¡Aboa! Toma ¿Qué ha pasado, eh? Tonto ¿Qué te ha pasado? Vaya, hombre ¿Pero qué? Ok Sí, lo he hecho un poco como... ¡No! ¡Oh! ¿Qué he hecho? Vaya mono, tío Hostia Clink 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 ¡Torno de Mario! ¡Cuidado con esto! ¡Cuidado! ¡Tú! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora va a ser más fácil alinearlo No pasa nada Vale, mira Le he vuelto a cagar ya dos combates seguidos, eh Bueno, así mismo Yo que sé, da igual Botas Ok Turno de Mario Clink 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 Turbias, eh ¿Cómo se ha volvido a ese toad? Uy Vamos a guardar Un momentito Joder Como si no lo hubiese visto Uy Gracias Mario Espero que no te hubiesen buscando fortuna Porque solo diste conmigo Aunque me haya tenido Bueno, bonitos y baratos Asesorios Eso es interesante Eso me parece interesante en realidad Ahora que lo pienso Perdón, perdón Asesorios ¿Qué asesorios es esto? Hostia Me pregunto qué serán Me pregunto totalmente en serio Lo digo en serio, eh Muy en serio Eh ¿Cómo bajo ese toad yo? ¿Cómo bajo ese toad? Oh, ya sé cómo Ya sé cómo Ya está Atento Atentos Hago así Es que soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto De verdad Es que soy tonto Es que soy muy tonto Ay Ay No Madre mía ¿Pero qué hago con mi vida? Por favor Ay Me cago en todo Por mi huevo que rescato Hace toda Por mi huevo que lo rescato Oh, Dios Menos mal Oh, menú martesos has dado Eres todo un profesional No me sorprendería Que también llevaras equipados Algunos asesores especiales Pues no, lo siento Porque sabes que puedes abrir el menú Para equipar los asesores comprados, ¿no? Ya, pero ¿Cómo voy a hacer eso? Si todavía no he ido a la tienda Del señor que los vende Bueno, no pasa nada Dejámoslos por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, dale like, suscribiros para más Un saludo y dale A